Música Bienvenido niño al mundo de terror Toma un paseo de noche, te vas a divertir Mira bien el procedor y no te morirás Porque esto es muy serio y la noche es verdad Toma tu linterna porque el juego comenzó Hazle bien los ojos, desde aquí te miro yo Ten mucho cuidado, no vayas a tropezar Es un juego peligroso, es que no es tan corto No te debes ver, fuerza debes tener Nunca debes caer, estás muerto ya te lo compro Break, break, break my mind Just break it all until I'm mine Use my thoughts to end up life But leave me alone tonight Break, break, break my mind Just break my soul, all I want Just tell me real, just tell me right I'm dying from the fence of George Floyd Te dejaste lo seguro que sería tu habitación Pero tú no sabes qué pasa con el reloj Aquí es peligroso y pronto lo notarás Cerraste muy bien las puertas y no viste que hay verdad Toma tu linterna porque el juego comenzó Hazle bien los ojos, desde aquí te miro yo Ten mucho cuidado, no vayas a tropezar Es un juego peligroso, es que no es tan corto No te deben ver, fuerza debes tener Nunca debes caer, estás muerto ya te lo compro Break, break, break my mind Just break it all until I'm mine Use my thoughts to end up life But leave me alone tonight Break, break, break my mind Just tell me real, just tell me right Just turn inside the place of your friend Hey, kid, yo soy de temer De aquí tú no sabes qué piensas hacer Con tu linterna te quedas ahí El miedo consume, lo puedo sentir Ya acaba la noche Foxy está aquí, no quiero mentir Cuando manejas no vas a existir, lo debes saber Estamos aquí, chica te busca, te puede oír No puedes dormir, tú vas a morir Termina la noche y acá que es tu fin No es mi intención hacerte sentir Que esto es muy fácil y no es así Es un frenesí, no puedes huir tu alma y a mí Y te quedas aquí Ponía preparado el final para ti Don't watch your back Take your turn to the left and the right Te descuidará Porque esta linterna ya la lumbrará jamás Don't watch your back Check the halls for your chance to survive Te vas a esconder, defender la sombra No puedes correr K warned, no puede ser I'm surrounded by the fears Haunted with shackles How they send me straight to tears I'm not allowed to cry Cause they told me I would die Oh, no They're getting near Help me Help me I'm back, back my life I'm back into the tea I'm back, there's my thoughts I'm back, leave me alone tonight I'm back, back my life ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!